Hola, ahora estamos en una tienda de comida local. Vamos a tomar un almuerzo, una comida típica de Indonesia, se llama baksu. Este es baksu, baksu es como una sopa de albondigas con verduras, es como espinaca china, tofu y con brote de... Este es un brote de baka y este es una albondigas de ternera también. Y también hay otra opción que se llama mi ayam o fideo con pollo. Fideo es también como una influencia de China con... Aquí se llama pangsit, no sé cómo se llama en español. Solo se paga este para 12.000 rupias, solo a unos 3.000 pesos colombianos menos que 1 dólar americano. Y para este también solo se paga a unos 10.000 rupias, solo a unos 2.500 pesos colombianos. También menos que 1 dólar americano. Y para nosotros este es como comida que puedan llenar tu estomago y muy sabroso. Ok, buen provecho. Chao.